Hola, mi nombre es Karen Atausinche Huamán y el título de mi investigación es Cusca yachachinacuzunchis, tú me enseñas lo que sabes, yo te enseño lo que sé, la comunicación y la revaloración de los saberes ancestrales de comunidades altoandinas de la región del Cusco en la gestión del riesgo de desastres y cambio climático. El objetivo principal de mi investigación fue describir y analizar las características que adoptaron los procesos de comunicación para lograr un diálogo entre los conocimientos de los especialistas y los conocimientos ancestrales de los comuneros en los proyectos Comunidades Andinas frente al cambio climático ejecutado por Predes y Glaciares Más ejecutado por CARE, en Cusco a favor de fomentar una comunidad resiliente frente a las consecuencias del cambio climático. Una de las conclusiones más importantes a las que he llegado con mi trabajo de investigación es que las condiciones comunicativas que se necesitan para un diálogo de conocimientos parte desde la actitud intercultural que tendrán los especialistas de los proyectos y que van a interactuar con los participantes. Esta actitud intercultural va a permitir que haya una comunicación intercultural y participativa donde se reconozca los conocimientos de los participantes y sobre todo haya un aprendizaje mutuo, permitiendo que los comuneros y participantes puedan tener estas capacidades de reconocer las formas técnicas de sus prácticas agrícolas y conocimientos técnicos en torno a la prevención del riesgo de desastres. Realizar mi trabajo de investigación me ha ayudado a crecer profesionalmente ya que me ha permitido afianzar mis habilidades de investigación, sobre todo en tiempos de pandemia, ya que tuve que recurrir a diferentes estrategias para poder conocer la opinión de los participantes y especialistas de los proyectos que analicé. Además, considero que esta investigación me ha permitido poder pensar en nuevas estrategias comunicacionales que como comunicadora para el desarrollo me van a servir en mi interacción en proyectos con comunidades o en mi propia carrera en la que estoy desarrollándome actualmente. Para los que quieren conocer un poco más de mi tema y conocer las conclusiones a las que he llegado, pueden leerlo en el repositorio digital de la universidad. ¡Gracias!